A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte, a mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, quiero camino encontrar, yey. Once again, I saw the sound, come on. Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere, sigo por el mundo, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele, sigo por el mundo, buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere, sigo por el mundo, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Y por la ciudad sigo yo, con la soledad que loco me tiene, casi todo me llevo, pero por ti yo sé que no me detiene, haré lo que me conviene, la soledad me mantiene, como un hombro de sin rumbo. Y para donde voy, seguiré mis sentimientos, mañana es hoy, te lo pido, dame aliento por donde vas, quiero saber a dónde estás. Con tu huella guíame, así no me perderé, como parece el olor, no demora, ven y sálvame. Sin ti, el mapa del amor, lo diseñé en corazón, perdido por el mundo, buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere, sigo por el mundo, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele, sigo por el mundo, buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere, sigo por el mundo, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. ¡Vamos! ¡Vamos! Una mujer que sepa a mí, que me llene de caricia, de besos, de nudo y todo eso, pues estoy cansado de sufrir. Una cita sigo yo, con la soledad que loco me tiene, casi todo me llevo, pero por ti yo sé que no me detiene, haré lo que me conviene, la soledad me mantiene, como un hombro de sin rumbo. A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte, a mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, quien también encontraría. La C y la E. Yo estoy perdido por el mundo, buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere, sigo por el mundo, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Buscando alguien que me ame, que diga que me quiere Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele